Reforma laboral. Pacto histórico abre las puertas para aclasar debates. El representante en la Cámara del Pacto Histórico, David Rasero, propuso pausar la discusión de la reforma laboral. De acuerdo con Rasero, sería una mejor opción priorizar la discusión de la reforma expansional de salud y educación, que tiene mayor consenso político-social, así lo dijo para la FM. Lo anterior podría facilitar su discusión y eventual aprobación con respaldos más sólidos que se vienen trabajando desde el año pasado, por parte de diferentes sectores de la sociedad y de las fuerzas políticas. Así las cosas, el representante comentó las prioridades para este periodo legislativo en curso y las reformas que deben quedar aprobadas este semestre. Y precisó que la laboral se debe tramitar cuando haya mayor estabilidad económica. Apostémosle a sacar adelante la reforma más urgente y que tiene mayor consenso político y social, la reforma pensional, dijo Rasero. Y agregó, los indicadores macroeconómicos que conoce el país en este momento ameritan que impulsemos el empresariado y que cuando tengamos mayor estabilidad y reactivación económica, podamos tramitar la reforma laboral. El representante considera factible postergar el trámite del texto de la reforma laboral hasta que la tasa en el interés del Banco de la República se estabilice, lo que indicaría una mayor estabilidad económica. ¿Cómo va la reforma laboral? La reforma laboral aún no ha sido aprobada en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debido a que el año pasado fue hundida por falta de quórum y luego se volvió a presentar en la segunda legislatura. Sin embargo, a finales de diciembre del 2023, ésta presentó su primer debate en donde se dio los verdes a 16 de los 98 artículos que tiene el proyecto de ley. En esa discusión, los congresistas aprobaron el pago de recargos dominicales y festivos al 100%, el cambio a la jornada laboral para que inicie a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche, el día y la noche de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, entre otras propuestas. Cabe mencionar que actualmente existen tres ponencias para este articulado. Sin embargo, la jefe de la cartera de trabajo no ve preocupación alguna. Que haya tres ponencias no nos debe preocupar. Hay una ponencia de archivo, una alternativa y la ponencia de gobierno y sobre eso los senadores tomarán la decisión que mejor le convenga al país, dijo la funcionaria.